Hoy se cumplió la segunda jornada de vacunación de adultos mayores de 85 años y más. Y ya le preguntamos a Milza Ponte por qué estuvo haciendo un recorrido por el hospital de Fernando de la Mora, por el hospital de Luque. Bueno, vamos a comenzar con lo que ocurría en el vacunatorio del hospital materno infantil de Fernando de la Mora. Acudieron bien temprano los adultos mayores, Emi. Antes de que el hospital habilitara el puesto de vacunación, ya los adultos mayores estaban allí esperando en las sillas, sentados en condiciones óptimas con el documento de identidad y por orden de llegada. La prioridad de los trabajadores de la salud siempre es inmunizar a los adultos mayores que van llegando y finalmente se les aplica a los trabajadores de blanco. Esta mañana en una jornada que valoró muchísimo a todos, especialmente los adultos mayores que estuvieron recibiendo la dosis en un trabajo muy ágil y también decían con toda la prolijidad que esto requiere. Entonces destacaban por un lado la labor de los trabajadores de la salud y por el otro también el hecho de haber accedido a esta dosis e instaron a seguir con los cuidados. Y compartimos con ustedes las entrevistas a los adultos mayores. Y compartimos con los adultos mayores. Que siempre siga trabajando por tu comunidad. Y que la gente se siga protegiendo, especialmente eso que... Sí, y eso es lo que es más importante, que se siga cuidando, no porque se puso la vacuna ya deja.